Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Muy buenas tardes, bienvenidos a compartir una nueva edición de este programa Radial Revelaciones desde Valdivia, cuando ya están cayendo las gotitas que se estuvieron aguantando. Damas y caballeros, está lloviendo acá, pero también hay una lluvia de bendición, la cual queremos expresarla a través del nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Abrazo a todos los que nos están viendo, nos acomodamos, sí, más delgado, claro que sí. Es la ropa ad hoc que tenemos que usar para vernos un poquito más delgado acá. Compartiendo su pastor y amigo Juan Carlos Medina, a través de la 106.7 www.radiocorporacionvaldivia. El mejor de ustedes, de Arica a Punta Arena. Dando que tenemos... Poder con la palabra del Señor, escuchándonos bien, sonando como cañón, así estamos, pero estoy... No tenemos ningún tipo de problema. Yo estoy... Así que esperamos al Señor que Dios nos dé una bendición. Abrazamos y saludamos a todos los amigos que ya están ahí. Nos pueden escribir en las... En las redes sociales en el Facebook Live. Estamos comunicando y nos dice quién está escuchando, quién está viendo. Rápidamente también saludamos a la línea de Taxi 217000 en Valdivia para un viaje cómodo y seguro. Recuerde, dentro y fuera de la ciudad, Radio Taxi 217000. Su taxi amigo no pague de más valores por kilometraje y no por tiempo de espera. Llame gratis al 800-600-210, como también cuatro números de referencia para que usted tenga una mejor atención. Escuche bien, el 217000, 215000, 246000 y 245000. Viajes dentro y fuera de la ciudad. Así que abrazo para todos ellos, los muchachos que están trabajando a esta hora. Un abrazo para el móvil 46 y, por supuesto, el 14 que está en reposo a esta hora. Abrazos para todos ellos. El Dios de Paz le bendiga. Instituto Bíblico. Años de estudios, temas de crecimiento y formación espiritual. Maestros calificados, acreditación internacional. Fono contacto 97257241 con la pastora Anita Ojeda. Y ya dentro de poco viene también el servicio donde viene la pastora a nivel nacional encargada del instituto a promocionar esto. Y pronto estaremos dando aviso de los cultos especiales que se realizarán. Pequeños Sueños también están con nosotros. Están ahí en Galería Cristal, en el kiosco 7A. Ahí están Pequeños Sueños, donde los más pequeños tienen su lugar de entretención, su lugar donde dejan de soñar porque estos muchachos trajeron todo lo que los pequeños necesitan para hacer realidad sus sueños. Así que recuerden, Galería Cristal, kiosco 7A, ahí está Pequeños Sueños. Un abrazo para Loren, para Raúl, quienes están atendiendo a esta hora con gozo y muy contentos. Sigo viendo que sigue apareciendo la gente, así que les envío acá un saludo, un abrazo. Y por supuesto, un gran abrazo a mi amigo Abraham Ayala, quien a esta hora está compartiendo junto a ustedes el taller de sabidura y pintura en la avenida René Schneider con circunvalación en el 3640, pero para que usted tenga una mayor referencia, el cerco, la pandereta azul grande que está ahí, usted puede ver, ahí están nuestros amigos de taller de sabidura y pintura Ayala e hijos. Con este saludo y por supuesto ya preparando el primer tema musical, son las 14 horas con 5 minutos, estamos en vivo y en directo. Recuerde, vaya a avisarle a su mamá, a su papá, a su abuelito, a su abuelita. Conéctense a esta hora, los amantes de las redes sociales, vaya ahí donde está el Facebook de Radio Corporación Valdivia, nos está viendo como también usted nos puede hacer sus peticiones de oración a esta hora con la pastora Fabiola Obando, que está mi esposa, en los teléfonos 632-201320, es el teléfono de la bendición. Estamos muy bendecidos. ¿Sabe por qué estamos bendecidos? Porque hemos pasado desde el sábado hasta esta hora, Dios mío, un centenar de situaciones, las cuales se las voy a conversar, como medio comunicacional también quisiera saludar a mi hija, a su esposo, mi yerno, mis nietos que a esta hora se están escuchando y también quisiera ya después conversarte, hacer una pequeña aclaración de una situación que en el mundo espiritual sabemos lo que ocurrió, pero también queremos darle a usted para que tenga claro, en mayor conocimiento de las situaciones que han ocurrido. Pero vamos con gozo porque tenemos a esta una canción, ¿cierto? Está sonando de fondo ya a esta hora, 20, 13, 20. La primera persona que llame rápidamente, comuníquese con nosotros porque vamos a estar orando, desatando un tiempo de bendición. Mira, yo quiero decirte que del sábado a sábado, mucha gente se conecta después con el mensaje. Estamos recibiendo también testimonios de personas que han sido sanadas, que han sido liberadas, que Dios se ha bendecido. Así que, amigas y amigos, este programa es para ti y tú que estás lejos de los límites urbanos de nuestra ciudad Valdivia. Muchas gracias por estar con nosotros. Te bendecimos, te abrazamos. Así que escríbanos o llámenos por su milagro. Vamos a este primer tema musical. Con gozo y alegría decimos todo junto. Aquí comienza su programa radial Revelaciones. Cuando se volve a volver a compartirla Seremos como los que sueñan Cuando se volve a volver a compartirla Seremos como los que sueñan Mi boca, mi boca llenará de risa Mis labios que alabanza Y entonces dirán las naciones, cuantas cosas ha hecho el Señor, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, y entonces dirán las naciones, cuantas cosas ha hecho el Señor. Me gustaré, me gustaré, me gustaré, me gustaré, Dios va, 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 ¡Gracias! 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 Es complicado Así que vamos a orar rápidamente muchachos para que el Señor nos bendiga Gracias a todos los que están conectados A María José, a René, Juanito ¿Quién más por ahí? Después me dicen Pero vamos a orar y vamos a pedirle a papá que nos bendiga Padre, en el nombre de Jesús queremos orar a esta hora Sabemos Dios mío que tuya es la honra, la gloria y la alabanza No cesamos de decirlo Señor a esta hora Pero quiero orar para que tú puedas Dios mío bendecir este clima Dios eterno queremos declarar en los aires la presencia de Jesucristo La cual nos garantiza victoria Señor Y queremos que tú guardes y cuides los elementos con los cuales estamos saliendo al aire Señor que es la luz, que son las antenas de transmisión en este lugar, en el cerro Señor queremos que esta tormenta eléctrica y todo lo que pueda venir pase por alto Dios mío Porque así nosotros estamos seguros de que tu palabra ha de bendecir Padre sabemos de que hay algo grande que tú vas a hablar en esta tarde Y por cierto hay Dios mío presencia tuya como también sabemos que el enemigo se está levantando Está sintiendo Señor el calor del lago de fuego y azufre que se le acerca a medida que entonamos alabanza Cantamos y nos preparamos Señor para tu gran decisión de enviar a tu hijo por nosotros Creemos que tu venida, la venida Señor de nuestro amado Salvador está cerca Y por eso a esta hora estamos declarando una palabra de liberación, de sanidad, de milagros, de poder, de restauración, de cosas nuevas Señor En el nombre de Jesús bendecimos este programa y declaramos tu gloria ahora y siempre Amén Bien amigas y amigos quiero saludar rápidamente a todos los que están conectados Me están comunicando acá a Carlos Octavio Bendiciones también para él, para María José, para Radio Corporación de San Fernando Muchas gracias amigos queridos, el Dios de paz les bendiga Preciosos en el Señor, un gran abrazo acá con juegos artificiales en el cielo Pero tranquilos, ahí estamos cubriendo los cerros y todo Muchas gracias Corporación de San Fernando Si quieren conectarse, conéctense a esta hora también muchachos Para que la palabra del Señor bendiga esa hermosa localidad de San Fernando Estefi, abrazo, María José como decíamos con truenos relámpagos Escuchando revelaciones, Samuel está con nosotros a esta hora También están por supuesto, Katy están saludando, están Manuel, se unió Hernán Gloria a Dios, René dice bendiciones mi pastor, fuerte, trueno como la voz de Dios Claro que sí, así es, responder dice acá Estefi, abrazos, bendiciones y a todos muchas gracias por saludarnos, por bendecirnos Y quiero invitarte, mañana estamos ministrando la palabra del Señor Hay dos reuniones en Valdivia, la Iglesia Ministerio Evangelístico de Rivando Fortaleza Estamos en dos puntos con nuestros amados pastores Iván Varela, Rachel Mayorga Quienes están allá en Las Ánimas, en Teodoro Segovia, Pasaje Trumao 425 Diez y media de la mañana, once de la mañana, acá en Rubén Darío Francisco Santibán Donde está el famoso paradero de la mano, estamos compartiendo la palabra del Señor Pastor Juan Carlos Medina Que le habla junto a su esposa Fabiola Obando Por la tarde estamos a las cinco de la tarde en Balmaceda 162, sector de Pai Yaco Acompañándole también, compartiendo la palabra de bendición Así que, grandes servicios, 8 de diciembre, anótelo, agéndelo también Vamos a estar dando un seminario donde vamos a tomar dos temas A las cinco de la tarde se va a realizar en Teodoro Segovia, Pasaje Trumao 425 Iglesia Ministerio Evangelístico de Rivando Fortaleza Vamos a estar hablando del llamado de Dios Y como segundo tema, vamos a estar hablando sobre el Ministerio de la Liberación Un ministerio que ha sido un poquito tergiversado Algunos creen, otros no creen Pero vamos a ver a la luz de las Escrituras que es lo que sucede Van a ser desde las cinco hasta las siete el primer tema Va a haber un break para después estar desde las siete treinta Hasta nueve y media aproximadamente Esto es totalmente gratis para todos los que quieran ir Ministros, pastores, líderes Les invito para poder bendecir el nombre del Señor Para que Dios vaya colocando fuerza en ese llamado de Dios que tenemos Y por supuesto, entender La gente, recuerden, en el libro de Marcos La gente dijo, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con tanta autoridad aún echa fuera los demonios ¿Qué doctrina nueva es esta? No hay ninguna doctrina nueva Hay una autoridad y un poder, es lo que te puedo asegurar Así que, 8 de diciembre, agéndalo para que no te olvides Y por supuesto, quiero compartir contigo esa grata reunión Vamos a bendecir también el aviso para el culto del Instituto Bíblico Palabra de Vida Atención, este viernes dieciséis Este viernes dieciséis, vale decir, el próximo viernes a las diecinueve treinta horas En el Colegio Laurel, aquí en Picarte, al lado de Sodimac Vamos a estar nosotros también compartiendo ahí un tiempo especial Junto a nuestra pastora María Teresa Iglesias Que es la coordinadora nacional encargada del Instituto Bíblico Palabra de Vida Que va a estar acá en un tremendo servicio Van a estar administrando los muchachos también en la música De la Iglesia Ministerio Evangelístico de Rivando Fortaleza Así que, anótelo, agéndelo El próximo viernes dieciséis a las diecinueve treinta horas Hay un servicio especial del Instituto Bíblico Palabra de Vida También queremos saludar hoy día, esta de cumpleaños, la pastora Anita Así que le están celebrando desde el cielo Y cantando cumpleaños feliz con el sonido de los truenos Así que un abrazo grande para ella, bendiciones Dios le bendiga, Dios le guarde, que cumpla muchos años más Le enviamos un cariñoso abrazo, un beso grande Un abrazo bien apretado, fortalecido en el Señor Y que Dios bendiga tu corazón Estamos en el 632-201320 Si usted quiere llamar por sus peticiones de oración Porque vamos a preparar un tema Vamos a ir a tomar ahí un poquito de los vinílicos A sacar algo, me entiende ahí, de los años 80, 70 No sé lo que nos tiene preparados Estamos sintiendo ya las ráfagas del viento que ríe Pero estamos fortalecidos por el Señor, muy contentos Este ha sido uno de los años lluviosos La gente lo expresa cuando uno conversa con las personas Están bastante asombrados por el tiempo que estamos teniendo acá en Valdivia En noviembre del año pasado, hasta ahora estábamos Pero de chori, pantalones cortos, de guayabera, ¿me entiendes? Hoy día aquí nos sacamos la casaca Y estamos ahí enfrentando Y sigue lloviendo Pero estás en compañía de revelaciones Y el Señor bendiga esta ciudad, la cubra Y por supuesto que sus ángeles ministren tu corazón Gracias a todos los que se siguen adheriendo hasta ahora Vamos a ir a un tema musical Voy a volver con la palabra del Señor Quiero que Dios bendiga tu corazón Bendiga tu vida Un abrazo a Pastor Humberto Pastor Anora de Panguipulli Sean fortalecidos y bendecidos en el Señor Dios tiene un tiempo maravilloso para ustedes No se desgasten Anoche yo prediqué en Facebook Live En el programa Radial Revelaciones Búscanos así Como Juan Medina, entre paréntesis Programa Radial Revelaciones Todas las noches de las 23 horas en adelante Doy una pequeña reflexión Y anoche el Señor nos ministraba A que no te impacientes a causa de los malignos No se impaciente a causa de lo que el enemigo puede hacer Usted confía en el Señor Que hay un tiempo Esto me gusta Dice que como las hierbas verdes serán cortadas Serán secadas Y van a ser cortadas Eso significa que el tiempo del maligno Está por terminar ¿Por qué razón? Porque Dios va a desatar sobre tu vida la bendición Ahora, ¿Cómo desatamos esa bendición? Está en tus labios Está en el creer Está en el apoderarse de la palabra del Señor Y decirle a Dios Señor, que se corte este tiempo No me voy a impacentar Sino que voy a guardar paciencia y paz Como Cristo la guardó En medio de la tormenta Colocándose en pie Y hablándole al viento y la tempestad Y vino una bonanza Tremendo Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer a esta hora Así que Enos tiene listo ya Algún recuerdo por ahí que está sonando Y volvemos con la palabra del Señor En busca de fama y vallor De encontrar algo mejor para mí Ahora comprendo el camino que buscaba Y ese eras tú Amigo del hombre El vacío que había en mi alma Tú lo has llenado Oh Jesús Y todo te lo debo a ti Señor Y todo te lo debo por amor Y todo te lo debo a ti Señor Y todo te lo debo por amor Te veo en la lluvia caer Te escucho en el ave al cantar Te miro en la mar caminar Escuchando tu suave voz Que me dice así Ven a mí Ven a mí Y te haré feliz Y todo te lo debo a ti Señor Y todo te lo debo por amor Y todo te lo debo a ti Señor Y todo te lo debo por amor Y todo te lo debo a ti Señor Y todo te lo debo por amor Estás en sintonía de Revelación Llámanos por tu pedido de oración O saludo Al 632-2013-20 Bien amigas y amigos Vamos a ir a compartir La palabra del Señor Recordarte que en el 632-2013-20 Está la pastora Fabiola Está ahora mi esposa Esperando por todos aquellos Que quieran no solamente Contar su testimonio Sino que también Quieran compartir Por supuesto su necesidad Y darnos la oportunidad Nosotros de poder orar por ustedes Amados Quiero compartir esta palabra En el libro de Hechos Capítulo 16 Creo que es un tiempo Donde tú y yo Y Dios está tomando Hombres y mujeres Muy en serio Hombres y mujeres Que tengan la capacidad Y que tengan en su espíritu Me entiende La fuerza La fortaleza Para poder salir adelante De toda situación De adversidad Oh aleluya Pero para eso Hay hombres y mujeres Que necesitan a esta hora Entender esta palabra Y entender en el tiempo Y en el espacio Y en la posición Que están Estaba el apóstol Pablo En el capítulo 16 Versículo número 22 Dice Y se agolpó El pueblo contra ellos Y los magistrados Rasgándole las ropas Ordenaron azotarles con varas Después de haberles azotado mucho Los echaron en la cárcel Mandando al carcelero Que los guardase con seguridad El cual Recibido este mandato Los metió en el calabozo De más adentro Y les aseguró Los pies en el cepo Pero a medianoche Orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios Y los presos Los oían Tremenda palabra De bendición A esta hora Frente a una realidad Espiritual Triste y lamentable Que es Muchas veces Estar escuchando Desde la plataforma De la oportunidad En el culto A hombres y mujeres Que se ponen en pie A llorar caos A decir que el diablo Está haciendo esto Y esto otro Hablar puras Cosas que de pronto Son tristes De escucharla La gente Que está yendo A nuestras reuniones Las personas Que están ingresando A la iglesia Están escuchando Me entiende La queja El llanto El dolor La crisis La pobreza La enfermedad Entonces la pregunta Es en base A lo que escucha La persona Que se va a sentar Por primera vez Al templo Aquella gente Que va con necesidad Con dolor Con angustia Con una expectativa De poder tener Una respuesta A esa incertidumbre Que está sintiendo En ese momento Seguramente Seguramente No la va a encontrar Y se va a sentir Más cargado De lo que está Al escuchar A las personas Lo que están diciendo Yo hago una pregunta En esta noche En esta tarde Perdón ¿Qué es lo que la gente Está escuchando de ti? ¿Qué es lo que la gente Está escuchando de nosotros? Entendiendo Que el Señor Jesucristo dijo Vosotros Soy la luz del mundo Una ciudad Sentada sobre un monte No se puede esconder Vale decir De que tú y yo Estamos siendo Observados Hemos mirado Por un centenar De personas Que está buscando También en nosotros Una respuesta Somos la luz del mundo La sal de la tierra Jesucristo dijo Así alumbre Vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en los cielos ¿Qué es lo que está Viendo el mundo? ¿Qué es lo que está Viendo la sociedad En nosotros? ¿Qué es lo que ellos Están mirando? La pregunta En esta tarde es ¿Qué es lo que Estamos representando? ¿Qué es lo que Estamos diciendo Con nuestros actos Con nuestros hechos? Con el estilo de vida Que estamos llevando La gente Podrá decir Amado y amada Que hay un pueblo Hay alguien Hay alguien Que en el cual Me puedo cobijar Y decir Me voy a ganar Tras la sombra De ese hombre De esa mujer Porque tienen algo especial O es simplemente Palabrería Que de pronto Escuchamos en un servicio Nos sentimos motivados Para aplaudir Para decir Gloria a Dios Y aleluya Sin embargo Terminando el servicio La triste realidad De nosotros Espiritualmente hablando Es que volvimos A una realidad La cual muchas veces Y voy a usar Una palabra Que puede ser ofensiva Pero no te sienta Y si te sientes Lamentablemente Porque hay una realidad Que está cocando tu vida Hay una realidad Patética Que está en nosotros Que está siendo observada Por la gente Nuestros familiares Nuestros amigos Nos están viendo llorar Nuestros familiares Nuestros amigos Están diciendo Pero si él va a la iglesia Él tiene a Dios En su corazón ¿Por qué no puede luchar Con esa enfermedad? Nuestros amigos Nuestros familiares La gente que está viendo Está diciendo Pero como Si él tiene a un Dios ¿Por qué razón Está viviendo en esa indigencia? No estamos siendo Consecuentes Amados y amadas Con nuestros dichos Y hay una sociedad Que está esperando La Biblia dice Que el mundo La tierra Está esperando La manifestación La manifestación De los hijos De Dios Oh, aleluya Y esa manifestación Tiene que ser La que tú y yo Podamos dar Y expresar A la gente Las personas No pueden ver En nosotros Aunque estemos pasando Por el camino Del dolor De la angustia Y del dolor Pero nos levantamos Y estamos dando Del olivo Aunque falten Todas las cosas Pero yo me alegraré Yo me gozaré En el Dios De mi salvación Hay una sociedad Amado y amada Que está esperando Por ti Está esperando Por mí Está esperando Que nosotros Podamos darle ¿Me entiende? No un discurso De la plataforma De un púlpito No un discurso Bien elaborado Bien estructurado La gente Se está moviendo Hoy día Por hombres y mujeres Que cuando hablan Están hablando Con una pasión Pero están hablando Con una dirección Con un entendimiento Con un espíritu Claramente establecido Por Dios Que rompe ¿Me entiende? Sus estructuras De sufrimiento Que rompe Sus estructuras De dolor Y la gente Se está rindiendo Al Señor Jesucristo Yo no sé Si esta realidad Es patente En el lugar Donde estás No sé Si esta realidad Se puede vivir O la estás experimentando Quizás estás diciendo Pastor Estás entregando Un mensaje Que estoy desconociendo Pero te estoy hablando De dos hombres Que hicieron historia Y que a nosotros A esta hora Nos lleva A tomar esta reflexión Y poder entender Que a través De la vida de ellos Vamos a entender El verdadero evangelio El evangelio Aquel exitista Que hoy día Se está predicando Que estamos En la gloria Del Señor Y que estamos Prácticamente En la tercera En la cuarta dimensión Y que ya Los sacrificios Ya no son Bien tomados Por el Señor Y que ya Los padecimientos Oiga Recuerde que La Biblia dice Que para participar De la gloria Del Señor Hay que participar También De los padecimientos De Cristo Vale decir Que hay que caminar Por un sendero De dolor De angustia Pero no hay que decirle A la gente La gente no sabía Que Cristo No tenía donde Recostar su cabeza La gente no sabía Que Cristo Me entiende Tenía un grupo De hombres y mujeres Que cuando él quiso orar Ellos se quedaron dormidos La gente no sabía Lucas capítulo 8 Que Cristo tenía mujeres De renombre En la sociedad Que le aportaban Para que él siguiera Predicando y anunciando Que lo que veía la gente Al salvador del mundo La gente veía Un hombre Jesucristo se hizo hombre Pero veía un hombre Donde el Espíritu Santo Estaba gobernando Estaba operando Por eso lo seguían Pero Cristo tenía Su gexemaní Y en ese gexemaní Lloraba En ese gexemaní Mi Biblia dice Que su llanto Era como Su sudor Como grandes gotas De sangre Era un lugar Donde él estaba ahí Y lloraba Y lloraba Y soltaba sus penas Pero escúchame bien En este tiempo Tú y yo El gexemaní Que tenemos que tener No puede ser El púlpito de la iglesia Como pastor No puedo estar llorando En la iglesia Lo que me está pasando Y dando lástima y pena Tengo que tener Un gexemaní Donde voy a orar Donde voy a desgarrar Mi corazón Donde voy a llorar Si mi hijo Ha fracasado Voy a llorar En mi gexemaní Si hay problemas En mi familia Voy a orar En mi gexemaní Pero cuando tenga Que enfrentar Al público Cuando tenga Que salir A dar testimonio Del poder de Dios He de hacerlo Y tú has de hacerlo Mi hermano Con una sonrisa Alguien me dirá Pero pastor Eso es hipocresía No señores Eso es estar Tras la cruz de Cristo Y entender Que con Cristo Todo lo puedo Y en él Soy fortalecido Y acrecenta mi fe De tal forma Que puedo bendecir A otro Qué ruido Está escuchando La gente de nosotros Pablo y Sila Habían sido golpeados Habían rajado su ropa Los azotaron Con vara Estaban allí Ellos no se ponen A orar a medianoche Y a decir Señor Mira a mis enemigos Ellos no empezaron A llorar Y a decir Señor ¿Por qué me pasa esto? Ellos no empezaron A llorar Y a decir Padre ¿Por qué tan pesada La cruz? Ellos no empezaron A llamar ¿Me entiendes? No empezaron A decirle Oiga Avísale a la iglesia Que ore por nosotros Que estamos pasando Por penurias No mi hermano Ellos hicieron Una acción distinta ¿Y por qué te estoy Entregando este mensaje En esta tarde? Es porque Hay un tiempo Que ha llegado Sobre esta ciudad Sobre este país Donde dejemos De llorar Donde dejemos De lamentar Lo que hemos perdido Y empecemos En medio De tanta tribulación Angustia y dolor En medio De tanto caos En medio De tanto conflicto En medio De tanta piedra Y de tanta basura Que puedan tirar Sobre el nombre Bendito de Jesucristo Es que es el tiempo Donde hay hombres Y mujeres Que tienen que Comenzarse a levantar No a llorar No vamos a hacer Proclamas de llanto Ni vamos a hacer Proclamar congresos De llanto Y de dolor Vamos a levantarnos Como Pablo y Silas Que a medianoche No lloraron No dijeron Pobrecitos de nosotros Ellos Dicen la palabra Que orando Cantaban Himnos a Dios Aleluya Wow Esto es tremendo Yo no sé cuántos Ya están levantando El teléfono Diciendo Pastor Yo en esta noche Voy a levantar Cánticos Esta tarde Levanto cánticos De victoria No importa Lo que esté pasando Estoy entendiendo Esa palabra Escúchame bien La única forma Que venga Un avivamiento La única forma Que venga Un mover de Dios Algo que deje Libre tu vida Esto me encanta Dice la palabra Que cuando los presos Los oían Vino de repente Un estruendo Un terremoto De tal manera Que los cimientos De la cárcel Se sacudían Al instante Se abrieron Todas las puertas Y las cadenas De todos Se soltaron Escúchame bien Solo vendrá Un avivamiento Un mover de Dios Sobre tu vida Sobre mi vida Cuando aprendamos A dejar de llorar ¿Me entiende? Y aprendamos A orar A cantar A alabar a Dios En medio de las pruebas En medio de las adversidades En medio del dolor En medio de la enfermedad En medio de situaciones Donde la familia Te está dando la espalda En medio de calumnias Cuando nos calumnias Cuando hablan mal de ti Cuando hablan mal de mí Es ese momento Cuando hay dos caminos Que tomar O tomas el camino Del llanto El camino del dolor El camino Que ayúdenme a orar Pobrecito de mí Que alguien me ayude O tomas el camino De la victoria El camino Donde tú y yo Comenzamos a orar Levantamos una voz Profética de bendición Levantando alabanza Adoración Levantando el poder de Dios Y algo va a suceder Tus cadenas Tus problemas Tu aflicción Va a ser quebrantada Por el bendito nombre De Jesucristo Y la